Vamos a la información de los espectáculos y últimamente Luis Miguel se ha dejado ver públicamente, principalmente en España, a raíz de su relación con Paloma Cuevas, pero muy pocas veces hemos visto que tenga contacto con sus seguidores hasta este momento que en el aeropuerto de Madrid hasta autógrafos firmó. Esperemos que así de accesible esté cuando llegue aquí a México para dar sus conciertos. Ojalá. Vamos ahora con Victoria Rufo que celebró su cumpleaños número 61 trabajando, pero el festejo no faltó durante la gira de la obra Los Amores Perfectos y así es como la consintieron y hasta Pablo Montero le cantó las mañanitas. Esta gira en el interior de la República continuará con presentaciones y esta celebración digna de Sinaloa. Vamos ahora con la banda Los Recoditos que están estrenando un nuevo disco titulado En qué les molesta y en exclusiva María Luisa Valdés Doria platicó con ellos y nos cuentan de este estreno, pero también del intento de asalto que sufrieron. Esta semana en la carretera por la madrugada que afortunadamente nadie salió lastimado. Estén muy pendientes porque van a tener varias presentaciones este año y después de haber sido sentenciado el actor Héctor Parra a 10 años y medio de cárcel por corrupción de menores en contra de su hija Alexa, su mamá Ginny Hoffman habló por primera vez de este proceso. Esto es todo de los espectáculos, vamos del otro lado del estudio. Me da risa que aplicas el... Ya estoy, ya estoy. Ay, no, ya no les están pagando los pantalones, súbete los pantalones, por Dios. Ya enseñé, ya enseñé la rantilla. Ay, no. Sí, no, cae en su lugar, cómo no. Ok. Adelante. Ahí les va, atención. Hace unas semanas, Don Goyo, aquí estoy, se despertó y no de muy buenos modos, sino que empezó a escupir lava, ceniza, además de generar pequeños tremores subterráneos. Y todo este fenómeno causó miedo y alarma entre los poblados cercanos, pero sobre todo corajes, porque si habían lavado su carro esos días, este pues cubrió todo con las cenizas. Con todo este desmadre, las autoridades tuvieron que cambiar el nivel de alerta en el volcán amarillo fase 3, es decir, unas rayitas más arriba de lo que antes ocurría, güey. Una de las ciudades más afectadas, pues fue Puebla, porque las cenizas literalmente los empanizaron. Y si de por sí se caían todos torpes en la ciclovía, porque no veían, ahora que está cubierta de cenizas, pues se complica más la situación para los poblanos. Estoy de acuerdo, pero el Popocatépetl no solo ha causado problemas en México, sino incluso en el extranjero, en donde los conductores de noticias sufrieron traumas psicológicos. Y obviamente fueron memes en redes al tratar de pronunciar su nombre, el Popocatépetl. 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 De acuerdo, con los pobladores de Santiago Chachichitla. Ah, parece extranjero tú. La comunidad más cercana al cráter de Don Goyo está molesto, porque no le festejaron el día de San Gregorio, pero a pesar de que la fiesta, cuando se dieron cuenta que la habían cajeteado, se la hicieron, pues el coraje no se le había pasado. Pues no, ya qué. Bien como tu exnovia bien tóxica. Ah, pues obvio que sí. Y sin embargo, en el informatrillo creemos que la verdadera razón por la que el Popocatépetl está enojado es porque de alguna manera logró escuchar la terrible canción que le dedicó Faye en los noventas y que yo hubiera querido escuchar en vez de la cumbia. Recordemos. Baila con un solo pie. Baila con los dos. ¿Qué? Baila y empiezo a mover. ¿Por qué no bailas tú también? ¿Qué? Todos. Todos. A ver. ¿Por qué? Ok. Faye, 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 me lanzó la pregunta. ¿Por qué chiquillos estábamos acá en Nanana Popocatépetl y le puso It's All Right? It's All Right. ¿Para qué le metes el gabacho? Yo creo que ahí fue donde el Popocatépetl dijo no. Dijo, ay, no, estás mal, chaval. A mí no me hablas en inglés, chaval, exploto. Sí. Yo siento que es enojo. Pero bueno, esas son nuestras situaciones. Por todo esto y muchos temblores lava y ceniza que está por salir de su cráter, el Popocatépetl es el cancelado de la semana. Imagínate ahorita la lava. Tenemos la luz roja de la lava. Cancelado el Popocatépetl es el cancelado. Imagínate todo lo que tenemos que hacer. ¡Bravo! La leíste bien bonito. No me acordaba, pero mira. Eso fue que nos mandaron, pero bien lejos. Oye, pues mira, hay información interesante, importante que contarte porque, ¿qué crees? ¿Qué? Hoy, mira, afortunadamente ya empezó junio. Mayo duró como cuatro meses, ¿no? Sí, no manches, fue eterno. Pero afortunadamente llegó junio y hoy inician las finales del básquetbol de la NBA. Miami Heat se va a enfrentar a los Nuggets de Denver. Y van a jugar como locales, ya están en Denver, ya está todo listo. A las seis y media de la tarde será este partido. Y hay algo que a mí me preocupa. Porque yo creo, fielmente, que la debilidad de un hombre puede ser una mujer. Es verdad. Y que se ponen nerviosos y ya está yendo a todos los partidos, que desde los playoffs ahí estaba así de, ¡Ay, sí, vamos Miami! Porque ya ves que ella ya está viviendo ahora en Miami. Y entonces ya le habían visto que si había ido a cenar con Luis Hamilton, que si Tom Cruise, pues nada de eso. Que ahora los rumores fuertes son que está saliendo con la superestrella de Miami Heat, Jimmy Butler. Oye, esa Shakira, no entiendo, ¿va? Ay, la verdad me da envidia. Póngale, póngale la canción y se la me dice la de tropecé de nuevo con la misma piedra. O sea, no entiende. Platicando de todas estas finales, ¿y qué crees? ¿Qué? Que ya es oficial que Lionel Messi ya no va a estar en el PSG, ya lo habíamos platicado. ¿Se viene a la América? Tiene un mejor futuro. Por supuesto que va a tener un mejor futuro que estar en el América. ¿Entonces dónde? Dios. Dios, mira, resulta que podría regresar al Barcelona. Se sigue trabajando en este plan, sobre todo financiero. Pero, ¿qué crees? Hay un plan B para que esto pueda suceder. Pon mucha atención. A ver. Necesito que pongas atención, Trillo. El argentino sería fichado por el Inter de Miami, que es propiedad de David Beckham, que así él lo podría ceder al Barcelona, ya sea por una o por dos temporadas. Ah, esa es la estrategia. Entonces, esa es como la estrategia y ya después podría llegar a la MLS. ¿A dónde se va? ¿Se va a Miami? Sí. ¿O ahí va Shakira? Pero... ¿Ahí va Shakira? No, porque Messi está muy feliz con su Antonella. Ah, sí. Acuérdate. Pero ese podría ser el plan hasta ahorita, sobre todo para que pueda regresar al Barcelona, pero hasta ahorita lo único oficial es que ya no va a estar en el PSG, aunque ya ves que se había hablado de Arabia Saudita. Arabia Saudita le iban a pagar 400 al primer equipo. Ahí acaba de ser campeón, ¿tú crees que no? Que se tiene 400 millones de dólares, ¿sí o no? Adiós. Los quiero mucho. Adiós.